No son sutiles, es hora de acabar con esto antes de que muera alguien. Fueron todas. Un camión de entregas. Ojalá sean las pantuflas que pedí. Mis pantuflas no se veían así en línea, me niego a recibir este paquete. Toda la pandilla está aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se me escapó alguien? ¡Sí, bien! ¡Ya! ¡Me rido! Si hablo, ¿me reducirán la sentencia? De lo contrario, ni lo sueñes. La chica de cabello blanco nos dijo que vinieramos a hacer ruido. Un anzuelo. Y yo lo mordí. ¿Dónde la vieron? ¡En la bodega! ¡En Waverly! MJ, el tiroteo fue una distracción. Lo hizo Black Cat para alejar a la policía de la calle Waverly. Una de las otras familias Maya tiene un frente en Waverly. Creo que son los dícero. Quizá logre atraparla aún. Felicia se toma su tiempo. Es bastante metódica. ¿Ahora lo es? Te mantengo al tanto. Ahí está la bodega. Bien, Felicia, ¿dónde estás? Su equipo de vigilancia. ¿Qué estabas observando, Felicia? Te tengo. Hola, Spider. Felicia, los mayas son de cuidado. Deja de jugar con ellos. Ay, pero me gusta jugar. Spider-Man. Trabaja con Black Cat. ¡Tras él! Nadie roba a la familia Cícero. Ustedes sí que se apresuran a sacar conclusiones. Oye, araña. Si aceptas trabajar para los Cícero, te daremos el doble de comercio. No trabajo para Hammerhead ni ninguna otra familia criminal. Solo estoy en mal tiempo y mal lugar. ¡Esperar! ¡Oye! ¡Cajamento! ¡Safuéramos! ¡Safuéramos! ¡Huéramos! ¡Escén! ¡Escén! Bueno, fue divertido. ¿Ahora dónde está Felicia? Me gusta observarte. Me recuerda a los viejos tiempos. ¿Ese disco qué contiene? La verdad es que no lo sé bien. ¿Y por qué lo robaste? Si no lo hago, matarán a mi hijo. ¿Qué? ¿Tu hijo? ¡Rayos! ¿Ella tiene un hijo? No puede ser. Digo, podría. Y yo podría ser. No, no, no. No debo pensar en eso ahora. MJ, encontré a Kat, pero escapó. ¿Ah, sí? ¿Qué metódica es? Robó otra memoria USB. Cada familia tiene una memoria. ¿Qué contendrán? ¿Averiguaste algo más? Ah, pues... No, no mucho. Está bien. Parece que está ayudando a Hammerhead en su lucha de poder contra las otras familias. Y eso terminaría muy mal para todos. La ciudad no necesita una guerra de bandas. Te avisaré si consigo información sobre las memorias. Seguiremos. ¿Qué Gogize?